Música Acá estamos con el profesor José Riquelme, encargado de la convivencia escolar. Y profesor, ¿cuál es la importancia de este mes? Bueno, agosto es un mes especial, no solamente para la iglesia chilena, sino que también nosotros en el colegio estamos promoviendo, obviamente, el valor de la solidaridad como un valor importante, social, a desarrollar en medio de todos los alumnos, de los profesores y también de los apoderados. Apuntando a una sola cosa, nosotros entregar durante este mes a los apoderados, especialmente a algunos que están en una situación de enfermedades complicadas, todo nuestro apoyo con una campaña de ayuda para ellos y también promover las acciones que en el colegio cada curso va a levantar. Profesor, ¿y hace cuántos años se hacen estas actividades? Desde que el colegio nuestro existe, desde que las hermanas, aquellas primeras hermanas que llegaron al colegio, promovieron acciones de solidaridad, tanto pastorales, también sociales, entre los alumnos y entre los apoderados. Los chiquillos nuestros tienen un corazón muy abierto y de verdad generoso para ayudar en este mes, especialmente durante todo el año, pero especialmente el agosto. Y aquí terminamos la nota con mis compañeros y compañeras sobre el Mente de la Celeridad. ¡Suscríbete al canal!